Un saludo con mucho afecto para todas las mamás de nuestra querida universidad. Quiero felicitarlas por su día y desear que lo disfruten en familia, siempre en la medida de las posibilidades debido a la situación que nos ha tocado vivir. Quiero también expresarles mi reconocimiento y agradecimiento a nombre de toda la comunidad universitaria por ser mamás que trabajan no solamente en la casa sino también en la universidad y hacen posible que todos juntos como Universidad Católica podamos cumplir con nuestra misión. Felicitarlas por ser mamás que comparten con la gran familia San Pablo la sacrificada, noble, generosa y a la vez hermosa misión de ser mamás. En esta fecha todos juntos como una gran familia oramos y pedimos al Señor por cada una de ustedes para que las bendiga siempre y pedimos también a nuestra madre la Virgen María y también a nuestra mamita de Chapi que está de fiesta en mayo para que las tenga siempre bajo su sagrado manto protector. Un abrazo y un feliz día de la madre, que lo pasen lindo.